¿Se escucharon esto? Reino del Fuego Este es el Reino del Fuego. Lo malo es que este lugar está lleno de Skrills. Lo bueno... Donde hay Skrills, hay luces nocturnas. La familia de Trueno podría estar muy cerca. ¡Uy! Eso estuvo cerca. Trueno tiene que estar alento. ¡Cielos! ¡Trueno nunca había visto a un Skrill tan grande! Si quiere encontrar a su familia, primero tendrá que derrotar a ese Skrill a la titán gigantesco. ¡Ese es un muerte susurrante! ¡Ese es un muerte susurrante! ¡He un cojo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, cielos! ¡Los Skrills no paran de aparecer! ¡Suscríbete! 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 Lo más peligroso de los garras mortales es cómo paralizan a sus víctimas con ataques venenosos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ataca estas rocas para destruirlas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!